¿Cómo se llama el mapa de una vida? Lourdes estaba embarazada de un descamisado. Necesitaba un padre para su hijo. Escapar de Buenos Aires. Federico y Pedro los soles. Y Lourdes la luna. El triángulo perfecto. La invisibilidad es la cruz con la que algunas personas deben cargar. Fuimos tres mujeres que no hicimos otra cosa que recorrer nuestro propio mapa de vida. El paso del tiempo es inevitable y solo queda atrapado en una fotografía. Y su historia dentro nuestro para siempre. La vida es inevitable, como los justos momentos. La vida es inevitable, como los justos momentos. La vida es inevitable, como los justos momentos. Gracias.